¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Vamos a comenzar viendo noticias oficiales de lo que se viene con el PVE, qué cambio están haciendo y por qué el PVE estuvo pues offline, no estuvo activo. Pregunté acerca de la nueva moneda Memorium. Sí, la nueva moneda al parecer vamos a tener chance de ganar 20 o 30 más. Sería como 50 o 60 al día. Al parecer va a ser con publicidad y eso lo vamos a poder ver en la 9.4. Eso lo pregunté yo, personalmente yo. Y también pregunté si vamos a ganar más microchips al día y me dijeron que no, que eso sí está allí. Se ganan 5 y como que 2 o 3 microchips viene publicidad. Yo realmente no veo tanta publicidad en el juego, pero se los digo para que ustedes estén atentos de que posiblemente vamos a ganar un poco más de Memorium al día. Alguien me preguntó en la comunidad, acá en el canal, Pinceladas, pero para poder ganar los 30 Memorium hay que subir 4 niveles a los pilotos. Eso ya lo estoy preguntando porque yo me lo he ganado, pero sin hacer nada. Pero hoy ejemplo, no me lo he podido ganar y sí me di cuenta de eso. Entonces no sé qué pasa, no sé si es un bug o no sé qué, porque no tiene lógica. Si yo quiero ahorrar, no tiene lógica, sí, pero voy a preguntar y cuando ellos me digan yo les diré en algún video a ver o en la pestaña de la comunidad. Ok, estas noticias son oficiales y vamos a comenzar con esta parte. De verdad que pues acá ellos lo que nos explican es que hubo una especie de problema, sí. Yo más a fondo les puedo decir que están haciendo un cambio. Yo ya sabía que iban a hacer un cambio porque muchísima gente de ligas bajas con cuentas mucho más débiles, no podían completar los modos de exterminio, pero el cambio que han hecho realmente no me parece muy lógico, pero les comparto a ustedes lo que ellos están diciendo. Por acá están probando, aquí nos dice una versión para novatos, sí. Todas esas cuentas que son, no sé, novatos, liga plata quizás, y las que no están a nivel 30 en su cuenta, sí. Entonces ese día que mucha gente le tomó screenshot que los premios habían sido nerfeados es porque estaban haciendo cambios y cambios y bueno, decidieron colocarlo offline por algunos fallos. Acá nos cuentan, prácticamente por aquí nos dicen, el PBE para los novatos va a ofrecer menos recompensas que el PBE para alto nivel, sí. Alto nivel está por acá, cuentas de nivel 30, entonces no sé cómo ellos manejan esto de novatos porque yo sé que hay gente que tiene cuentas ya a nivel 30 y están en ligas bajas, pero la cuestión es que para los que ellos clasifiquen como novatos van a obtener menos recompensas y al mismo tiempo ese PBE va a ser mucho más fácil de poder completar. A mí me parece que esto está bien, sí, pero fíjate, aquí dicen cuentas de antes, no sé que ellos determinan como una cuenta principiante porque yo leí todo esto y hablan de cuentas que no sean nivel 30, entonces no sé, sería chido que por liga tú te puedas ganar mejores cosas y los del campeón pudiésemos ganar muchísimas más cosas, estuviese chido, pero yo lo que entiendo es que por el nivel de la cuenta, sí. Ok, más o menos acá nos explica cómo va a ser los premios y dicen algo para que ustedes lo tengan en mente. Las recompensas, el exterminio y que no tienen planes de reducirlas. Así que bueno, todo se debió a un fallo que hubo allí, aquí más o menos nos muestran las cosas que podemos ganar, que al parecer siguen siendo los mismos premios. Pero ya sabemos que las cuentas que están aquí clasificadas como novatos o principiantes van a tener un exterminio mucho más fácil. Yo presumo que son cuentas nuevas que no son nivel 30 por lo que dice acá así, pero bueno, eso es lo que ha pasado con el modo exterminio. Este fin de semana va a estar activo, fíjate, pero es posible que necesiten desactivarlas en algunas cuentas durante una o dos semanas. No sé si esto tiene que ver con las marcas de tu celular o no sé por qué dice que en algunas cuentas, pero en lo personal, si no te aparece el modo exterminio, ya sabes que posiblemente se deba a que hay un problema ahí con tu cuenta y ellos están haciendo algunas pruebas. Esperemos, yo ejemplo, me metí hace rato y no lo vi, quizás mi cuenta o no sé si esto cuente mañana, pero quizás mi cuenta no está metida allí. Entonces pues vamos a esperar qué sucede mañana. Si mañana no me aparece exterminio, lástima, no me va a aparecer este fin de semana, ¿sí? Y otra cosita es que vamos a tener como que mayores premios este fin de semana para poder como que ganar lo que no ganamos antes. Algo así leí por allí también. Fíjate, esto que está acá, los títulos. Yo no sé si ustedes han visto que debajo del nombre de un jugador aparece un título y aparece un símbolo. Bueno, son varios símbolos así que tú puedes reclamar. Esto está chido, pero yo estaba viendo algunos de estos títulos y algunos títulos son como que enfocados a los que van a gastar dinero porque son misiones que tienen que quedar de primer lugar en un marcador y de verdad que quedar de primer lugar en un marcador es muy difícil porque casi que todos los marcadores tienen que ver con algún gasto, ¿sí? Son pocos los que son jugando solamente, ¿sí? Entonces a mí esto me parece súper chido. Yo reclamé el que se llama coleccionista porque es el que más me pareció como que bonito. Pero al parecer los mentores vamos a tener un título especial. No sé, por allí me dijeron eso. Entonces voy a esperar si eso se activa en mi cuenta personal o en la cuenta que me puesta Pixonic porque si es en mi cuenta, pues no le veo como que mucho sentido activar ese título especial porque no lo necesito realmente. Y imagínate todo el mundo tratando de matarme porque va a decir abajo mentor, ¿no? Gracias. Y bueno, esto me parece súper chido. Ojalá que vengan títulos más, no sé, que tengan que ver más con la habilidad de uno porque ahorita puedes ganar 50 batallas por allí, 100 batallas, cosas así. Pero no sé, algo distinto. Déjame en los comentarios qué títulos se te ocurren a ti, ¿sí? Por allí yo estaba leyendo unos títulos bastante locos pero pueden ellos inventar títulos bastante, no sé, como más llamativos, ¿sí? Ok, el estado de prueba del servidor y tengo una opinión acerca de este robot. Este robot que se llama Ocho Kochi va a seguir estando en este modo de server, ¿sí? Pero me puse a pensar yo, ojo, quiero que ustedes me digan su opinión. Pues aquí dan una explicación toda ahí larga que es un robot táctico. Bueno, tú sabes que él va a tener mucha velocidad y de repente va a ser lento. Ahora, yo pregunto. Con el nuevo titán que te hace volar y las armas de 800 metros. Ah, un robot lento como este, no mames, loco. Eso va a ser como un tiro al blanco. Ya de por sí, Havana, Angler, Demeter, el Nether, el Shell. O sea, son robots que te van a poder servir para sobrevivir a esta época loca donde el juego se inventó armas de 800 metros que hacen un daño descomunal. Y aparte, un robot, un titán que te alza para que todos los enemigos te disparen. Combate a muerte, yo les soy sincero. He jugado combate a muerte probando esto. Combate a muerte se volvió un asco, un desastre. O sea, para mí me da asco jugar ahí porque si no tienes el titán, eres el payaso de los que sí lo tienen. Y bueno, yo de verdad que no le veo mucho sentido a eso, ¿sí? Y lo otro que vi por acá es que van a seguir tratando de acomodar el apuntado. De verdad que el apuntado, fíjense que ya lo han dicho muchas veces, lo vamos a acomodar, lo vamos a acomodar. Y por acá dicen que, bueno, que el experimento de la semana pasada como que a nadie le gustó. Yo no jugué el test server, no me acuerdo si lo probé. Probé el robot, pero más allá de eso no jugué. Entonces, de verdad que no sé qué tan complicado es acomodar un sistema de apuntado. Sí, yo les soy sincero, no soy ingeniero. No sé qué tan complicado sea, pero este juego lleva 7 años en esa lucha. De verdad que es una vaina sin sentido. Por acá nos están hablando de un nuevo drone. Y escucha bien, el drone va a aumentar la durabilidad máxima, ¿sí? Te va a dar mucha más vida. Pero al mismo tiempo va a aplicar un efecto de daño continuo. Es decir, te va a ir quitando vida poco a poco. Entonces vas a tener que devolver esa durabilidad extra. Supuestamente esto va a favorecer a los chocochis. Porque como los chocochis convierte el daño en daño corrosivo. Y tiene una habilidad que el daño corrosivo lo reduce 70, 80%. Bueno, una vaina loca. Entonces va a ayudar muchísimo a los chocochis. Prácticamente van a sacar un drone para que esto se vuelva interesante. Como yo les había dicho, este titán nuevo es interesante porque prácticamente las armas te matan de uno o dos disparos. Hay armas las que te ciegan. Sí, hay algunas armas que te pueden hacer daño, pero no te van a hacer daño como estas eléctricas que están locas, ¿sí? Entonces el juego planea sacar un nuevo drone para que el chocochis funcione mejor. Por acá esta parte y quiero concluir con esto. En la parte del perfil de nuestras cuentas aparece un apartado que es para meter código de regalo. Entonces fíjate lo que dice. Finalmente, solo un aviso importante. Aún no hemos comenzado a distribuir código de regalo. Si ve que hay un sitio web o una publicación que ofrece códigos de promoción para Warrobots, es falso. Estén atentos. Y por qué esto es interesante es porque Facebook y hay gente en YouTube que se está haciendo cuentas falsas diciendo códigos Warrobots, premios Warrobots, yo no sé qué paja. Ya vi los captures yo. Y es un link que te manda una página y tú te tienes que registrar o registrarte con Google y es mentira. Es para robarte tus datos. Entonces no caigan en eso. Esto es pura paja. Si hay un apartado para recibir códigos, pero no va a funcionar así que una cuenta te dice. Toma, métete aquí y te damos cosas gratis. No caigas en eso porque lo más probable es que van a perder la cuenta. Ojo con esto porque vi que gente ya cayó en Facebook y yo dije, joder, de verdad que puedes. ¿Cómo es que dice el dicho? Todos los días sale un menso a la calle y es de quien se lo consiga. Bueno gente, se les quiere un montón. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.